Uh, pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre, que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra. Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo por qué son celosas, te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Lo mejor del mundo está soltero, me rinde mal dinero Una fila de trasero, pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Pa' que mueve el pum, pa' que mueve el pum, pa' que mueve el pum B1, esta guitarra suena bonita De tu Wemba Negra, mami Baby MC, el único que sabe del romanticqueo El de la vaina A ustedes muchachones, si están molestos conmigo Solo a los 20 les digo, peguen canciones y ya B1 produciendo, el productor de oro Chimbala de este lado Chari la jefa, la que controla el chimbala de este lado El quita de lao DJ Hawker, Giancarlo Blanquito, Carlos Bautista Ay, Dios mío Mili Arti, Frank Style Mio, br-br-br-br Hey, 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 hey